Escucho el crush de mi corazón, te quiero hablar, se me va la voz Me tiene mal la situación, tú eres el crush y yo un amigo Te veo en todas partes, pero conmigo no Siempre sueño contigo, pero creo que tú no No sé cómo lanzarme, qué tal si te pierdo Y no puedo arriesgarme, prefiero este dolor Escucho el crush de mi corazón, te quiero hablar, se me va la voz Me tiene mal la situación, tú eres el crush y yo un amigo Escucho el crush de mi corazón, te quiero hablar, se me va la voz Me tiene mal la situación, tú eres el crush y yo un amigo Tal vez suene algo loco, siempre escucho el voice note Donde hablas de tu novio, para pensar que soy yo No sé cómo lanzarme, qué tal si te pierdo Y no puedo arriesgarme, prefiero este dolor Escucho el crush de mi corazón, te quiero hablar, se me va la voz Me tiene mal la situación, tú eres el crush y yo un amigo Escucho el crush de mi corazón, te quiero hablar, se me va la voz Me tiene mal la situación, tú eres el crush y yo un amigo Todas las canciones me hablan de ti Me siento como un zombie si no estás aquí En todas las fotos salgo atrás de ti Este fucking crush me va a matar a mí Todas las canciones me hablan de ti Me siento como un zombie si no estás aquí En todas las fotos salgo atrás de ti Este fucking crush me va a matar a mí